¿Por qué me quiero ir? ¿Por qué te quieres ir? Me voy a ir. ¿Ah? Me voy a ir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me está mamando hoy hoy? No, ni siquiera. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Desde la noche. Creo que voy a tirar la toalla. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Estás segura? Ya luego te cuento bien grabado. Está bien. Pero piensa eso bien. Imagínate que anoche me llegó ese... Como ese código de... ¿Qué tal si... Si más bien... Firulay, firulay. Firulay, 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 firulay. Buenos días, mujer. ¿Qué es? Mamacita, aquí no quiero. Dulce, aquí no quiero. No quiero. Ay, es que eso era lo que había que esperar. Eso era lo que había que esperar. ¿Lo apaste con toda? Sí. Había que esperar a eso el día siguiente, después de la fiesta. Eso me dolió. Y ahí es donde se ve el ave. Sí. Esto no lo es mío. Bueno, voy por café, un café. Orne, tú y yo vamos a tener la cocina, ¿no? Dale, bebé, obvio. Orne, si quieres te ayudo con las arepas de huevo. Yo tengo la cocina hoy, supuestamente, los sábados es mía. Ah, bueno. Entonces, hacemos el desayuno, limpiamos. ¿Es gordo lo nuestro antes de almuerzo o después de almuerzo? Yo creo que sea antes de reír. Yo creo que nosotros vamos a tener... Apóyame en el desayuno y yo lo hago después de que termine la actividad. ¿Sí? De Isa, Isa. Bueno, Isa, nos encargamos ahora en el desayuno. Y dejamos esto limpio para que Marta la coge en el almuerzo. Marica, yo le estaba contando a Isa que yo después de una rumba soy el ser humano más productivo del planeta. ¿Por qué? No sé. No sé si es el cargo de conciencia o qué. Que a mí no me deja minir. ¿Qué? Marta, no, si quieres descansa hoy, mujer. Yo me encargo de la cocina con hornelas, ¿sí? Sí, yo no tengo ningún problema. Para que no andes por ahí así de parada con ese tobillo. Sí, sí. Y nosotros... Ay, ¿verdad que tú tienes el tobillo jodido? Sí, veo. Bueno, sí me dio jodida la verdad. ¿Y cómo te sientes con eso? Está doloridita. Pero igual continuo. Pero voy a sobrevivir. Sí. Es que hoy tengo trabajo, entonces después... Por eso, el martín está bajando, te preocupes. Pero si Marta está muy mal, que la manden para su casa entonces. ¿Quién quiere un café con leche? Ese chiste lo puedes echar ahora. Un día el que no era. ¿Quién quiere un café con leche? Mamá, yo no, gracias. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. Ya. Ya.